¿Qué hago con el alma? Si anda dividida en dos, ¿qué hago con el peso de mis ganas por tu arroz? ¿Qué hago con el hambre? ¿Qué hago sin tu sombra bajo el sol? ¿Qué hago con la linda historia escrita entre los dos? ¿Y hacia dónde irán mis caminatas sin tu voz? ¿Dónde la vergüenza? ¿Dónde la retusta educación? ¿Cómo hacer un puente? ¿Un retorno hacia nuestra estación? ¿Qué hago con el hambre? ¿Qué hago con la linda historia escrita entre los dos? ¿Por quién? ¿Por ti? ¿Por mí? ¿Y esta vez será por mí? Música ¿Qué hago con el alma? Se anda divinidad en dos ¿Qué hago con el fuego y con esta triste canción?